¡Hola! ¿Qué tal a todos? Soy Hurtado2000, bienvenidos a esta vídeo guía de trofeos de Beyond Two Souls. En este vídeo os mostraré cómo desbloquear los trofeos ocultos, venganza y sangre fría. Para ello debemos elegir el capítulo La Fiesta y avanzar hasta el momento donde nos encierran en el armario. Para avanzar en el capítulo debemos de manejar a Aiden y abrir la puerta donde estamos encerrados. En este momento el juego nos dará dos opciones que elegir, una vengarse y otra huir. Dependiendo de la opción que escojamos sacaremos una un trofeo u otro. Si huimos habremos acabado el capítulo y obtenido el trofeo sangre fría. Por el contrario si elegimos vengarse seguiremos los siguientes pasos. Entraremos con Aiden en el comedor y empezaremos a destruir todo lo que podamos. Sillas, armarios, mesas... Llegará un momento en el que Jody dirá que paremos. Pero no lo haremos, seguiremos golpeando todo lo que podamos. Llegados a este punto nos acercaremos a la cocina y encenderemos el horno. Esto hará por último que la casa se incendie. Una vez hecho todo esto terminará el capítulo y obtendremos el trofeo venganza. Espero haberos ayudado a conseguir el trofeo y ya sabéis como siempre darle a like, favoritos y comentar. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Qué bien virgen santa que ha pasado! ¡Ha sido ella! ¡Es culpa!